Hola amigos, les saluda Camucha Cabalier desde nuestro canal de YouTube y de nuestra página Camucha Cabalier. Hoy día nos es grato presentar a una persona para mí muy especial, es del país hermano de Argentina. Me es grato tenerla porque ella representa muchos lindos recuerdos de muchas personas que tuvieron como referente maestras grandes del país hermano. Su nombre, Claudia Inés Quintana. ¿Cómo estás, Claudita? Bienvenida a nuestro canal. Hola Camucha, ¿cómo estás? ¿Estás viviendo ahora en Argentina? Sí, nací en Lanús. Lanús está en lo que es la provincia de Buenos Aires, en la zona sur, digamos. Una ciudad antigua, pero súper tranqui. Estuve pocos años viviendo ahí en Argentina, más que nada por ahí tengo más recuerdos de la infancia, de ir a las placitas, de ir, jugar. Pero ahora estás en Buenos Aires. Sí, 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 estoy en Buenos Aires. ¿Cuántos años tienes? Estoy en Florencio Varela, estoy en otro lado, más alejado. Ya, y ya hay ahí ahora, bonito, donde habitas. ¿Qué cosas, qué cosas atractivos que tienes para, cuando vayamos para ese lado nosotros sepamos ya. Ah, en Florencio Varela. Y Florencio Varela es un poco más nuevo que Lanús, es mucho más tranquilo. La diferencia por ahí que radica es, acá hay más espacios verdes, es como que, puedo decir, bueno, escucho más los pajaritos. Hay más árboles, hay más espacios verdes. Pero no, es una ciudad súper tranquila, súper normal, con ciudades que están, barrios que están bien armados y otros que están en comienzo. Y su gastronomía, ¿qué es lo que más ahí se aprecia? Aparte del matecito, ¿no? Del famoso mate. El matecito no puede faltar nunca, nunca para la Argentina. Siempre, siempre el mate dulce. Va, para mí el mate dulce, para algunas el mate amargo, pero yo con el dulce voy a ir bien. Y la gastronomía es variada, variada. Hay de todo, como en todas las ciudades acá de zona sur. Tenés desde lo más sencillito, desde las comidas rápidas y después tenés lugares, no sé. Yo he ido a comer a un lugar que no conocía, es más, lo conocí hace poco, comida mexicana. Que no tenía yo la más mínima idea. Pero es picante, ¿no? Igual que la peruana. Sí, ni te cuento cómo comí ese día. Pero tienes esos lugarcitos chiquitos que uno puede decir, bueno, no hace falta que te vayas a, no sé, a Capital o a otro lado. Decir, bueno, no, en Varela hay unos lugares donde podés comer rico, variado, diferente. Si no, la verdad que no, mucho no tiene. Siempre pasa que el argentino siempre tira acá el asado. Sí, eso se trata. Dice que es riquísimo. Sí, el asadito, la carne, una parrillita. Donde hay parrillita, el argentino se mete ahí a comprar, a comer. Eso es lo que creo que más se disfruta acá en Argentina. Cuando vienen acá al Perú, cualquier argentino no puede, si no hace su asadito, no, su carnecita, la parrilla. No, no. Es como nosotros tenemos el pan que comemos todos los días, ¿no? Es el pan diario, no podemos dejar de comer. Pero ustedes, la carne, no pueden dejar, ¿no? Y le invitan y forman grupos constantemente para hacerlo, ¿no? Es lo más rico. Claro, es el motivo de juntada, de reunión. Es como que, si bueno, comemos un asadito y ahí ya vienen o la familia, o ya vienen los amigos. Siempre es un punto de encuentro para con lo mismo que el mate. Siempre es un punto de encuentro para con el mate. Y vos te vas a una amiga, ché, dale, prepárate el mate. O sea, es lo primero que se dice. Poné la pava. Igual ustedes, cuando están haciendo los vivos, ¿no? Las transmisiones, de repente te salen un matecito, ¿no? De repente están compartiendo hasta con sus alumnos de ahí, las presenciales sobre todo, ¿no? No puede faltar. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es lo que es la costumbre, ¿no? Uno no puede dejar de tener el mate a mano. Y nosotros trabajamos mucho con esto y, no sé, el trabajo que te lleve tantas horas, igual a algunas no les gusta, a algunas van por el té, qué sé yo. Pero bueno, el mate es como que siempre está mal. Uno toma, claro, uno toma dos mates, dejas en frío, vuelve a calentar, le da otro dos mates más. Y así, así trabajemos. El mate se toma caliente, tibio, pero frío, ¿no? ¿O sí pueden ser las opciones? Algunos toman el mate frío en verano. Que en realidad por ahí, no sé si es propio de acá de Argentina, yo creo que es más de Paraguay, que toman, no sé, el Teneré. Le ponen, o preparan jugo con hielo y toman con la misma yerba que nosotros tomamos el mate caliente. Pero es para pocos, eso es para pocos, no, no es para todos. Es cuestión de gusto. Y en Lanús, ¿qué recuerdas de tu infancia? Y de mi infancia en Lanús, tengo recuerdos más de los lugares donde jugaba, de las plazas. De eso cuentan, ¿no? De las plazas, sí, sí, de las plazas. Es más, creo que pasé hace poco por la misma plaza donde jugué, me llevaba siempre mi mamá. Está la misma calecita, los mismos juegos, nada más que está un poquito más mejorado. Y no tiene recordos de ahí porque no esperaba que vamos a la plaza. Y la plaza era esa, la plaza del barrio, donde vos ibas con tus primas, con tus amigas. Es más, creo que he llevado a mis hijos también una vez a conocerla. A mis hijos los he llevado para que la conozcan. Pero te ha grabado esa placita porque cuando mencionaste, lo primero que mencionaste es la placita. O sea, esa la tienes, pero bien grabado, ¿no? O sea, ha sido grato para ti, inmediatamente. Inclusive estás diciendo, llevé a mis hijos y prácticamente es lo mismo, han arreglado un poquito, pero tienes el mismo recuerdo, algo pasó ahí, algo te gustó, o lo recuerdas con bastante agrado, ¿no? De repente por las amigas, por las primas, por los hermanos o por la gente en sí. Porque las casas en la luz son muy cerradas, son muy, o sea, muy poquitas tienen patio. Entonces, y donde yo vivía era un departamento donde no tenía un espacio verde, como para decir, bueno, es un espacio verde, un árbol, voy y me pongo a correr, me pongo a jugar, me pongo a saltar. No, era un departamento súper cerrado, con un patio súper chico. Y si bien por ahí jugábamos con las amigas que se estilaba mucho en la vereda, como todas, cuando éramos chicas en la vereda, en la calle, con las amigas, no tenía, no es el mismo condimento que la plaza. No, no era lo mismo, la plaza, vos te subías a todo, te ibas a la calicita, además compartías, pues sabías que te ibas con tu mamá. Entonces, tenía otro ingrediente. Para mí, básicamente, es el lindo recuerdo que tengo de la parte de la luz. Sí, pues, ahí está, porque un niño quiere libertad, quiere jugar, ¿no? Si lo pones en un, lo que pasó en la pandemia con los niños, que les hizo daño, ¿no? Entonces, no sé si aquí, en Argentina también, pero aquí en el Perú, a los niños dijeron, no, hay que sacarlos un par de horas, o que sea, ¿no? Entonces, me hace recordar lo que me estás contando, ¿no? Lo recuerdas, pero ahí está el motivo, ¿no? Había libertad, había espacio. ¿Qué es lo que quiere un niño? ¿No? Sí, sí, sí. Exactamente, salir, divertirse, correr. No, no sé si eso también te ha pasado con los niños, aunque están más grandecitos tus hijitos, pero los chicos quieren estar. No, tú tienes una niña pequeña, ¿no? La que creo que te va a seguir los pasos. Sí, Sophie tiene cinco años. Bueno, Sophie también, la verdad, yo tengo patio todo, pero también es otra generación de chicos que está acostumbrado a estar adentro de la casa. Pero bueno, a ella al tener hermanos más grandes, por ahí capaz que me dan una mano y dice, bueno, a ellos se los llevan más de paseo. Y a ella le encanta, o sea, le gusta o estar en la casa o estar en la calle. A ella le da lo mismo cualquier cosa. Pero lo disfruta también y las veces que la he llevado a la plaza también. O sea, sube para todos lados. Es otra cosa, es la libertad, es como vos decías, es la libertad. A diferencia del mayor, hay una gran diferencia entre los mayores a ella, ¿no? Tú que las has criado, ¿has visto el cambio? Y sí, yo, mi primera hija la tuve a los 19 años. Jóvense. Vale, tiene ahora 20, 25 años. Después tengo a Aldana de 24, a Fer de 20 y Luciana de 18. Así que a ellos los crié, todos así, juntitos, así, derecho. Aprendías y inmediatamente volvías a repetirlo. Ah, no, no, sí, 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 era así, automático. Así que no, no tuve, no sé. A veces me pregunto, ¿cómo hice? No podría explicarte cómo hice. No se sabe, sí, no se sabe. Pero lo hiciste, y lo hiciste bien. Pero lo hice, sí. Y ahora tengo una y a veces reniego y digo, no, pero si tengo una sola, ¿cómo voy a renegar con una sola si pude con cuatro, viste? Pero es diferente, ¿no? Imagino yo. Era diferente, era diferente. Yo estaba todo el tiempo en casa cuando ellos eran chiquitos, cuando los cuatro eran chiquitos. Estaba todo el tiempo en casa, me dedicaba exclusivamente a ellos, era más de casa, no hacía otra cosa que estar con ellos. Y ahora con Sofi ya me agarró diferente, ya me agarró un poco más grande, ya me agarró con trabajo encima, y más era más de casa. Ya me agarró con otras cositas más, pero yo creo que esta generación de chicos, Sofi no tiene la misma estimulación que tuvieron mis otros hijos grandes. Mis hijos grandes jugaban en el patio, yo tenía un terreno libre y jugaban constantemente afuera. Era poquito la televisión que miraban, ponían algún dibujito, porque no existían celulares para jugar. Así que ellos se criaron de otra forma, o salían con la bicicleta a jugar con sus amigos, o salían a jugar a la pelota en el caso del varón, o a la casa de una amiga. Y Sofi, no, Sofi ya viene de otra camada, Sofi es totalmente diferente. Sofi se mete conmigo en los vivos, y no tiene problemas, sabe más o menos lo que hago, no entiende demasiado, pero a medida que va pasando el tiempo es como que sabe cómo comportarse, ya se va. A veces tengo miedo de lo que pueda llegar a decir. Sí, sí, se nota clarito. Creo que hace poco también estaba ahí, no sé cómo coaccionarla para que vaya, pero hay, no sé. Pero, 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 porque todas las conocen, tan pequeñitas que no han visto. No es parte, creo que es parte de, de, de Claudia Quintana Taller, ¿no? Porque ya la conoce, entra y. O sea, me da la impresión que va a ser. La saludan. Sí, la saludan a un montón de chicas, me han preguntado por Sofi cuando estaba enferma, esas cosas, las alumnas preguntan cómo está esta. Yo creo que, yo creo que se está preparando una futura asistente, espero que sí sea porque. Para que no se pierda todo lo que sabes, ¿no? Claro. Porque eso pasa, que muchas, muchas personas no tienen hijos que sigan lo que tanto han aprendido, ¿no? Y que tienen todo el material, los moldes, tienen todo para hacerlo más fácil, ¿no? Pero, pero, este, por ejemplo, los tres mayores no hay alguien que te siga en eso, en tu, en tu arte. Que les guste como a mí me gusta, no. Ah, no. Sí, me ayudan, me ayudan un montón los cuatro cuando yo ando a las corridas, que generalmente, muchas veces, ellos están ahí, me dicen, mami, te ayudo, mami, te embolso, mami, que te corto. Porque ya lo vieron de chiquitos también. O sea, yo arranqué con miñequería cuando Luciana, que tiene 18, tenía un añito, así que más o menos 17 años. Y ya, ya me vieron, o sea, ya, ya saben cómo rellenar, ya saben cómo cortar, saben, pero no es una, no es una pasión. No. Es que, bueno, ha sido más, más tan enfocados en cosas que a mí me parece, me parece perfecto. Pero la última, sí, creo que sí va a ser. Y la última. Creo que sí, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Pero te gustaría, ¿no? Hay que prepararla. Te gustaría, ¿no? Hay que prepararla. Y sí que le vas a exigir bastante para que sea una buena, porque podría ser una buena profesora. Quizás, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que con el vocabulario que tiene, con el vocabulario que tiene y cómo se maneja, yo a mí me asombro a que ella tenga una capacidad de manejo con, por ejemplo, en el jardín, una capacidad de manejo con los otros chicos impresionante que yo creo que hasta de grande no tengo. Socializa un montón, un montón la criatura. Así que, y tiene rasgos de liderazgo también, así que no, es un buen espécimen para ver qué pasa. Pero lo que yo quiero, básicamente, mis hijos es que hagan lo que ellos quieran hacer. Básicamente eso es lo que más me, como mamá, que es lo que me hace feliz y me haría feliz. Que ellos vayan por lo que ellos quieren, por sus metas, por sus sueños y que no bajen los brazos nunca. Creo que ese es el gran deseo de uno, que sean felices con lo que ellos quieran, ¿no? Y hay que apoyarlos, ¿no? Aunque querramos que nos sigan en algo, pero bueno, ¿no? Muchos médicos quieren que sus hijos también sean médicos y no lo son, ¿no? Y si lo hacen por papá, después no son felices, ¿no? Exactamente. Y papá Oscar y mamá Lía. Papá Oscar está, bueno, es un hombre de sesenta y pico de años, está en pareja ahora en este momento. Me parece que ya se mudó hace poquito, se fue un poco lejos del otro lado de Capital, inclusive. Yo con él le compartí pocos años de lo que es de mi infancia, porque mis papás fueron separados. Pero bueno, él estuvo en los puntos claves de mi vida, ¿no? Para ayudarme, nunca me ha negado ni una ayuda ni nada, pero yo siempre le digo a él que él estuvo en los momentos que yo por ahí más lo necesitaba. Eso es importante. El lugar de donde estoy viviendo es gracias a él, así que no somos muy apegados, pero bueno, es un papá que si yo le pido algo siempre está ahí. De alguna manera es un papá presente, ¿no? Sí, 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 para cuando se necesita, si no se mete mucho, o sea, es bastante respetuoso de la vida de todos sus hijos. Pero sí, cuando uno necesita algo, él nunca dijo que no. Eso. ¿Y mamá Lía? Y mi mamá, bueno, mi mamá ya falleció hace varios años, mi mamá falleció cuando ya estaba embarazada de Sofi, que ya tenía más o menos ocho meses, tuvo un accidente de tránsito y falleció. ¿Y qué recuerdas de ella, de chiquita? Bueno, estuvo conmigo hasta, habré estado con ella hasta los doce años más o menos, después, bueno, a ella se le declaró una enfermedad, que es una enfermedad mental, que es esquizofrenia, así que bueno, de ahí más o menos ya desprendió un poco la mamá con respecto a sus temas de salud, ¿no? Pero sí, tengo muchos recuerdos de infancia con ella. Bueno, el hecho de ir a la plaza, el hecho de que ella trabaje y que me comprara, no sé, muñecas, o sea, siempre estaba para darme esos pequeños gustos. Además, creo que la iniciadora de que yo pudiera visualizar una manualidad, en principio fue ella. Me acuerdo que me llevaba a clases de cocina y de manualidades, ¿no? Era chiquita, yo no recuerdo, habré tenido, no sé, 17 u 8 años, pero era como que ella me llevaba una hora, que era en una escuela donde enseñaban, y bueno, me dejaba ahí, yo aprendía algo. Y me llevaba, bueno, a las clases de cocina que te digo, y en ese momento hice una clase, me acuerdo que había hecho una clase de flores con la chala del choclo, ¿viste? Con lo que cubre afuera el choclo, eso se ponía a secar y con eso me habían enseñado a hacer flores. Yo creo que la primera visión manual que tengo en mi vida es esa, ¿viste? La de hacer algo, no con la tela, pero bueno, hacer algo manual. ¿Pero te gustaba eso? ¿Te gustó? Sí, tengo buenos recuerdos, sí, 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 yo creo que sí me gustó, me gustó. El de la cocina me gustaba más igual, porque me habían enseñado a hacer unos bombones, que era todo en frío. Ay, cómo me gustaban esos bombones, yo estaba desesperada porque quería que mi mamá me compre más cosas dulces para hacer y pobre, ella tampoco tenía una super economía, pero me acuerdo que me gustaban esos bombositos si eran fáciles de que yo pudiera hacer con ahí picar la galletita, ponerle la manteca, dulce, leche, coco rallado. Esa parte me gustó más que la de la flora. Y ahora lo haces ahora, eso es dulce, ¿lo sigues haciendo o ya no? No, ¿sabes qué? No lo hice más. No sé si le habré hecho a mis hijos en algún momento, ya ni me acuerdo porque ya tantos años, pero no, no, ¿sabes qué no? Debería, debería, debería. ¿Te gusta hasta ahora? ¿Te gusta? Yo soy re loca de los dulces igual, así que no, todo lo que sea dulce. O sea, si no hubiera sido manualista, de repente hubiera sido repostera, quizás, digo yo. Capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí, capaz que sí, no, no, sí, podría decir que sí. Sí, y ahora con tanto arte que también se ven en las tortas, ¿no? Sí, el arte sí. Yo a mí me asombra cómo se expande el arte en toda rama. Es como que todo avanzó tan rápidamente que, bueno, las tortas, ya con solo pensar las tortas que se hacían antes y las que se hacen ahora. Son artísticas, ¿no? Son todas artísticas, todas artísticas. Sigo en Instagram a un conocido que nunca me acuerdo que es un francés, que hace todas cosas con chocolate. Formas, formas, no sé, de dragones, de... Pero hay unas cosas que vos decís... Hay bastantes, sí, que sale, Richard, Richard, algo así. Es arte, cosas tan súper reales. Arte con chocolate. Y vos decís, ¿qué vas a hacer con el chocolate? O sea, pasen arte. Y el tipo es un genio. Y yo le admiro de cómo... Chiquitos y grandes, ¿no? Sí, 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 sí. Cosas grandísimas con mucho trabajo, con máquinas que vos... O sea, me imagino la mente del hombre pensando en la máquina que hace, esa forma determinada para el chocolate. Y cómo él lo tuvo que experimentar, cómo él lo tuvo que probar para que quede de tal forma... Y veo la pasión que uno le tuvo que poner a eso. Que calculo que es la misma que le ponemos a nosotros cuando decimos, bueno, queremos hacer tal cosa y estamos, y estamos, y le damos vuelta, y le damos vuelta hasta que lo logramos. Me encanta, me encanta lo que es cuando uno le pone pasión al arte. Y la creatividad no tiene fin, ¿no? No, yo creo que no. Algunos dicen que ya está todo hecho, qué sé yo, pero no sé, yo creo que van a pasar los años y que va a haber más. Y siempre se van llegando a otro problema. Yo pienso que, sí, es verdad, en mi punto de vista, ¿no? Ya está todo hecho, pero los detalles, lo que comienzas a crear sobre lo que ya está hecho es lo que dice la teoría del obvio, ¿no? La teoría del obvio te dice, no, esto ya está hecho. Yo no puedo retroceder a empezar, que es lo que ya está hecho. Sobre eso hay que trabajar y poner lo que hay que poner, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, todos sabemos los muñecos, ¿no? Pero cuando tú los colocas ahí, empieza tu cabeza a funcionar y es lo que dicen, ¿no? Cada uno tiene su forma, su estilo, su esencia, su arte, ¿no? Sí, es así, sí, sí. Pero como tú acabas de decir, no es solamente muñequería en todo, ¿no? En todo, sí, sí, sí. En la cocina, en la repostería, inclusive en las cosas, en los zapatos, los vestidos, ¿no? Hasta los peinados, ¿no? Comienzan acá. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Saber que el ser humano es tan... Sí, desarrolla capacidades constantemente el ser humano. ¿No? Y gratas. Sí. Por eso a veces dicen, ¿por qué perderse en cosas tontas cuando hay tanto para hacer y tanto para descubrir y tanto para mostrar y para apreciar, ¿no? Y nos perdemos en tonterías, ¿no? En tonterías, ¿no? Nos perdemos. Sí. Qué bonito. ¿Y del colegio? ¿Recuerdas algo de tus compañeras, quizás? Este, de tus maestras. ¿Algo recuerdas? Que te haya impactado, acaso, alguna anécdota por esas fechas. Y de, bueno, la infancia, a ver, hice la primaria en Lanús. No tengo muchos, muchos recuerdos. Yo más bien era re callada, re tímida, ¿no? No tenía una sola amiga, capaz que era la que nomás me podía llevar a la casa. Iba y venía. Mi mamá tampoco me dejaba salir demasiado, así que no era que tenía grupos de amigos ni nada. Y por ahí capaz que era una que fue durante el momento de la primaria. Y después, sí, siempre tuve más amigas de barrio. Más, qué sé yo, mi prima que vivía en el fondo de mi casa, ahí en el mismo terreno, y mis amigas de la esquina, qué sé yo, estaba mucho más con ellas. Pero, no, creo, y siempre igual he pasado. Bueno, a los chicos también creo que a mis hijos se les he mostrado dónde iba el jardín y dónde fui a la primaria. No me acuerdo demasiado, la verdad. Porque dicen que de las maestras se recuerdan esos que nos han dado duro. De las muy buenas no nos acordamos. Pero esas que nos han dado duro, los que nos han exigido mucho, uno los recuerda. Bueno, yo por lo menos lo recuerdo al que más me ha fastidiado, al que más presionado. Después de las muy buenas, tendría que pensarlo tres, cuatro veces, porque uno ya se olvida, ¿no? Pero sí, alguna que te haya llamado la atención, quizás, o que te haya exigido más, ¿no? No sé, pero normalmente uno recuerda más de las más bravas, ¿no? ¿Me exigía? Claro, yo creo que más la que me exigía era mi mamá a ponerle para... Por eso no la olvidas, chiquito. Pero después las maestras, no, no. Yo creo que tenía a mi mamá ya en esa área para que haga eso. Ya, perfecto. Claro, ahí está. Ahí está la respuesta. No necesitaba porque era la más exigente, ¿no? ¿Tú eres exigente con tus hijos? Ay, qué podía ir... No sé. Yo creo que exigente no. Igual esto lo tendrían que decidir ellos, ¿no? Decir ellos. Pero yo creo que exigente no fui. Yo creo que lo que más me preocupé en expresarles a ellos siempre es que no les pasara, por ejemplo, lo que me pasó a mí, y que no pude terminar la secundaria en un momento adecuado que tendría que haberla terminado, que busquen lo que quieran hacer, que cuando las cosas por ahí o las notas no salgan como ellos tenían esperado, que lo vuelvan a intentar de nuevo porque no hay nada de malo. O sea, uno puede caerse, puede levantarse, puede fracasar. La idea es seguir adelante y no estancarse en ese mismo lugar. Así que creo que eso fue lo más... Lo que más has trabajado en eso, ¿no? Importante para mí, sí, que estudien, que... O sea, estudiar, no te quedes... Que avancen. Que avancen, sí. No te quedes en secundario. Porque el secundario es básico para cualquier cosa hoy en día. Pero bueno, tuve, tengo hijos que son recontrainteligentes. No me han necesitado casi nada en los estudios. Siempre pudieron bastante bien. Tenían las notas. Es más, ni siquiera fui exigente con las notas. No era que yo estaba diciendo, sí, no, pero te tenés que sacar un 10, no. Siempre les dije, ¿aprobaste? ¿Aprobaste? Bien. Si vos vas a querer un 10, vas a tener que esforzarte por el 10. Eso no queda otra. Yo no me voy a esforzar por tu 10, te vas a tener que esforzar vos. Pero yo dije, ¿aprobaste? Bueno, buenísimo. No aprobaste? Y bueno, ponete las pilas, porque otra no queda. Básicamente lo que, por favor, le pedí es que termine en el secundario. Terminar secundario, digo, no quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí, que no lo pude terminar en el momento de mi vida que tenía que terminarlo, lo terminé de adultos igual en secundario. Pero ya no tiene el mismo provecho que tiene cuando somos jóvenes. Y ya no es lo mismo. Y siempre les digo, yo les cuento lo que me pasó a mí, digo, y qué es lo que no quieren ustedes. Después ustedes van a decir lo que quieren, obviamente. Pero bueno, el empujoncito creo que fue más que nada ese, para que relativamente piensen en su futuro. Yo recuerdo mucho que haya estado persiguiendo a alguno de mis hijos para que se siente a hacer la tarea. Ellos se sentaban y lo hacían y nunca un maestro me dijo, vení porque tu hijo, no sé, o no sabe o no entiende o se porta mal, no sé. Ve, mírame, qué bonito. Creo que en eso, por ser los cuatro primeros, sí, sí, han salido abanderados, ya se me entra a caer la baba, ¿viste? Claro, y tiene que ser así, ¿cómo que no? Han salido abanderados, mejores compañeros, creo que... Y eso se lo ganaron ellos solitos. Aparte de estudiosos, son chicos bastante sociables y buenos, ¿no? Bueno, sí, son buenas personas ante todo, no te suelen faltar el respeto, no te hablan, no te insultan, no creo que es otra... Pero eso viene de su mamá, porque esos comentarios los he recibido de ti. Muchas personas piensan lo mismo que tú a mí hablas de tus hijos, lo mismo que tú estás diciendo hablan de ti, muchas de tus alumnas. Sí, o sea que de repente, de alguna manera, eso le enseñaste, ¿no? ¿Tu vida ha sido así? Sí, 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 porque, qué sé yo, si no enseñamos respeto, ¿qué nos queda? Sobre todo respeto, me han hablado mucho de eso, que tú eres muy respetuosa de las personas, de las cosas, de todo, tienes tu lina bien definida, ¿es verdad? Sí, sí, porque creo que el respeto es todo, es lo que te abre también las puertas, o sea, te brinda oportunidades, yo, ¿qué más orgullo para mí que me puedan decir, no, y tu hijo en el trabajo se comporta, es un ejemplo, no está maltratando a la gente, no la está... Para mí es, para mí por lo menos es re importante. ¿Normal también? Sí, 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 pero bueno, sé que también hay una generación de chicos que no se comporta con, el respeto no es, no es parte por ahí esencial de la vida, y yo creo que es algo bastante básico, no sé. Pero en el caso tuyo, sí es lo que acabas de decir, que es la vida, ¿no? Pero en el caso tuyo, te veo, por ejemplo, cuando te digo eso, para ti es normal, o sea, tu vida es esa, por lo tanto, si tus hijos son así, para ti eso es normal. No hay nada que llamar la atención. Entonces, eso es lo que tú le has enseñado de alguna manera con tu ejemplo, ¿no? Y que lo que, como tú dices, no se te cae la baba, pues no. Y con toda la razón, con toda la razón, ¿no? Nadie te puede decir, no, acá están mis hijos. Dicen que los hijos son lo que son los padres. ¿O no? Sí, o para que sea mejor que yo. Creo que ya estás cultivando porque ellos se empiezan, están empezando. Yo creo que sí. Sí. Y luego lo vamos a saber. Dicen que tú, aparte de la muñequería, también sabes otros rubros, ¿no? Como la tarjetería española, creo que le dicen, ¿no? Ah, cuando hemos arrancado, sí, 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 sí. ¿Cómo empezaste? ¿De frente a la muñequería, no? No, de frente a la muñequería, no. No, 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 no. Yo tuve a... Me acuerdo que había tenido a Valeria, que es la que tiene 25 ahora, y también estaba solita con ella todo el día, si bien estuve poquito tiempo con ella, pero siempre tuve como una inclinación a lo manual. Y me acuerdo que en ese tiempo Valera bebé, yo me iba con el carrito y me iba... En ese entonces vivía también acá en Zona Sur, lo que es Solano Quilmes. Me iba con ella, el carrito, y arranqué a hacer manualidades que hacían cosas de porcelana, chiquititas, ¿viste? Yo quería hacer más bien cosas de su venillo. Y dije, bueno, va a venir bien para mi hija, cuando cumpla el año, qué sé yo. Decía, bueno, para hacer algo. He hecho, no sé, un curso de flores engomadas, que bueno, dejaba a mi nena y me iba y lo hacía, y me gustaba. Venía contenta porque podía hacer algo con mis manos, y algo que me gustara. Después de eso, en el mismo curso, en el mismo lugar donde hacía porcelana, la chica enseñaba tarjetería española. Eso es lo que mencionaba. Ahí, sí, ahí me fui al curso con ella, y bueno, ella me enseñaba, yo me iba comprando los materiales de a poquito, empecé a tener algunos trabajitos con esos también ahí en el barrio, y era un trabajo bastante minucioso también, era algo que me quería de bastante el manejo de la mano, y a mí me encantaba. Paciencia, ¿no? Después creo que hice cosas de Panamina. También me dejó, me contó. Panamina, que hubo una época en que se hacía mucho, ahí empecé a conocer también las revistas, que hacían cosas de souvenir de Panamina y todo eso, así que también empecé a explorar por esa área. Ahí después ya le hice los souvenirs a mi segunda hija también cuando cumplió un año. Pero bueno, sí, es algo que lo manual siempre me atrajo, me buscaba, me parece. Sí, en ese tiempo había bastantes revistas para todo, ¿no? Y para los que acabas de decirnos, habían revistas y revistas y revistas, y cada vez más novedosas, ¿no? ¿No? Sí. Y había bastante trabajo para ello. A la gente le gustó mucho. Sí, sí, a la gente se consumía, se consumía un montón. Uno iba, compraba y sabía que tenía en la revista un producto, y ese producto después vos lo hacías y lo vendías. ¿Cierto? Así que eso estaba muy lindo. Yo me iba al puesto de diario garantizada de que iba a comprarme una revista que por lo menos tenía, no sé, cinco o seis modelos de algo que yo iba a poder tener una cierta cantidad de cosas y la iba a poder ofrecer para vender, para trabajar. Sí, porque en las tiendas no había souvenirs así nomás. Las maestras son las que hacían las cosas delicadas, ¿no? Para los cumpleaños, para los bautizos, para los quinceañeros, para los aniversarios, encontrabas, ibas a buscar a una manualista, pero lo que encontrabas normalmente en tiendas, no, ahora hay bastantes, ¿no? Y de todo, ¿no? Ah, ahora hay un montón. Pero en ese tiempo no había. Antes había poquito, antes había re poquito, era muy poquito. Por eso es que se buscaban a las manualistas, pues, ¿no? Para que dieran esos toquecitos y con los nombres y ahí te daban algún detallito que querían, entonces eran para ellos, ¿no? No, ese tiempo fue muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Había mucha información sobre todo lo que era esto. Qué bonito. Y una variedad y en todos los campos. No solamente una cosa. O sea, había para todos, ¿no? Si no te gustaba la moñequería, buscabas el otro, el otro, ¿no? Y ahora las revistas como han desaparecido, ¿no? Sí, una pena, una pena. Sí, sí, había épocas de, por ejemplo, no sé, con la muñequería, épocas de esplandor. Uno esperaba, o sea, yo en ese momento tenía local y tenía alumnas y estábamos todas desesperadas, esperando a que saliera la revista de la muñequería, que nos permitía también trabajar ahí. Las revistas, no sé, de Dale Sander, la revista de Silvina Recalde, era todo. Yo esperaba que viniera tal fecha del mes y nos pasábamos el dato. ¿Ya salió la revista? ¿Ya salió la revista? ¿Ya la tienen? ¿Cuántas revistas tiene el puesto? Entonces íbamos desesperadas a buscar las revistas para seguir trabajando también con eso. Fue una fuente laboral reimportante. Muy fuerte. Porque no había internet, no había lo que hay ahora. Ahora hay internet y es todo más fácil. Creo que eso es lo único. Eso que provocó que les suspendieran las revistas, creo, ¿no? Fue el internet, ¿no? Creo que ese fue el motivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si recordarás que tú tenías revistas, pero nunca te cansabas de comprar, porque no, era, el comprar era la, no, era, en vez del periódico, no, una revista, ¿no? Y nos llenaba, no sé si tú has llegado a tener un montón de revistas. Sí, es más, las tengo todavía. ¿Ves? Tengo un montón, un montón, un montón. Y voy y las miro cada tanto y digo, ay, qué amor. O sea, no las quieras. Uno podría venderlas, que yo tengo, pero tengo, además uno las compraba fascinadas, porque era lo más lindo que puede, es más, me acuerdo que una vez fui a una artística que quedaba también acá cerca de casa, en Adrogué, fui con toda la intención de comprar revistas anteriores, revistas viejas. Así que me junté mi platita, lo que trabajaba, y dije, voy a ir a ese lugar que sé que tenía las revistas antiguas, en este caso eran las revistas de Silvina Recales, y me fui yo re emocionada, salí de ahí con trece revistas. Yo iba en el colectivo, iba volando, porque era, dije, guau, mirá, además de la que consigo en el puesto de diario, conseguí revistas viejitas. Sí. Y ahora creo que son parte de coleccionables, no sé, digo, en el futuro. Y que eso es oro, para las manualistas es oro. Silvina Recales, tengo todas tus revistas coleccionables. ¿La ves? Ojalá me dé la entrevista, Silvina, está un poquito copada, pero sí, pero hay que decirle, ¿no? Hay que decirle, hay que mandarle. Y le va a ser grato, le va a ser grato. Y seguramente muchas, ¿no? Muchas también tendrán esas colecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se cuidan, la que le gusta la muñequería la cuida, la cuida y está ahí. Por eso tengo montones y montones ahí guardadas que ya ni las ojeo, pero digo, qué grato, qué lindo, qué lindo que estén ahí. Mírate, es una pasión. Te hablas y con una pasión la dices. Hijo de Claudia, hay muchas cosas que puedo destacar de mi mamá, pero una de las más importantes creo que es el amor que le ponen las cosas. La dedicación y el tiempo que invierte en esto, en esto que le gusta y es algo que uso de ejemplo y me sirve mucho a mí también ver todo el amor que le pone. Hay muchas cosas, pero eso es lo que más destaco y me llevo de ella. Y nada, que es una genia. La amo, la amo, la amo, la amo. Hola, mi nombre es Aldana, soy la hija de Claudia. Tengo muchos adjetivos lindos para decir sobre mi mamá, pero bueno, si tendría que describirla en pocas palabras, sería como una mujer buena y trabajadora. Mi mamá es una de las mujeres con la mente más creativa que existe. Es muy detallista en lo que hace y está en cada detalle para que cada creación sea algo original, algo hermoso, pero también algo en lo cual pueda ponerle su granito de arena para que sean los muñecos de Claudia Quintana y no cualquiera que podemos buscar en Google o Pinterest. Yo la admiro mucho por todo el tiempo que invierte en eso y más por las cosas que logra. Es un orgullo ser hija de tan grande persona y artesana. Hola, mi nombre es Valeria, soy la hija mayor de Claudia. Creo coincidir con mis hermanos en esto de que mi mamá desde siempre fue un ejemplo de esfuerzo, de perseverancia en todo su trabajo, en todo lo que hace en el día a día. Nos enseñó mucho lo que es ser independientes con su ejemplo. Desde muy chicos estábamos acostumbrados a ver bolsas de billón, rollos de tela, escuchar el ruido de la máquina de coser hasta tarde y nada, son esas pequeñas cositas lindas que pasaron, que pasan, siguen pasando en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, nosotros contentos porque sabemos que ella ama hacer esto. Además está decir que siempre la vamos a seguir apoyando en este camino que la hace tan feliz y decirte más que te amamos mucho. Hola, soy Luciana, la hija de Claudia. Yo destaco mucho la dedicación que ella le pone a su profesión. Si bien ya pasaron varios años, ella siempre busca estar innovando y siempre busca lo mejor para sus clientas. En cuanto a mamá y a mujer, yo creo que es el mejor ejemplo a seguir que me pudo haber tocado. Tiene un millón de características hermosas que completan y la describen como mamá y como mujer. Me gusta el son, el son y que hizo. Una chica que hizo la sirenita, Ariel. ¿Y qué es lo que más te gusta de mami? Lo que más me gusta es que hagas lindos muñecos y que le acompañe el trabajo. Es tu creación. Eso es lo que hiciste. Así que la baba que nates, tú dijiste que se te caía, a ellos también se les caen porque tienen una madre. Los hijos no hablan por gusto, así que eso eres tú, Claudita. Claudita, y no te quiero ponerte nerviosita, que esa no es mi intención. Pero cuando los hijos hablan... Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Te lo voy a enviar, te lo voy a enviar para que lo tengas ahí de recuerdo. Bueno, ¿hiciste viajes al exterior, Claudita? ¿Al interior del país quizás empezaste? Al interior de Argentina, sí. Gracias también a la muñequería, porque creo que sin la muñequería mucho de mi barrio no hubiera salido. Es lo más fuerte. Sí, sí, la muñequería me ha permitido, me ha abierto las puertas para dar seminarios. Creo que mi primer seminario fue en zona oeste, arranqué ahí, me invitaron de ese lado, todo con miedo, todo arranqué, porque es la primera vez que hacía seminario. Acá lo que es en Buenos Aires, y después me han invitado a Santiago del Estero, a Tucumán, Catamarca, Nuruquén, Chaco, Jujuy, Salta. Creo que lo más lindo también que tuve de la muñequería es, además de tener mi independencia económica y poder volcar mi creatividad ahí, es que abriera las puertas de lugares que nunca en mi vida pensé que iba a tener la oportunidad de conocer. No, no, no estaba, no estaba ni planeado, así que fue muy, muy lindo, muy, muy grato. El Corvo también he ido, sí, no me quiero olvidar de nada, pero sí hemos, hemos paseado y hemos trabajado un montón, un montón, un montón para conocer esos lugares, sí. Fue muy lindo, una época muy linda. Sí, ¿no? Y de repente va a volver nuevamente, porque está en todo el bus, ¿no? ¿Y al exterior llegaste a salir a algún país? Al exterior no, 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 no. He tenido una invitación de unas amigas brasileras que habían venido acá una vez, pero quisieron organizar algo, pero no, después no, no, no se dio, costó. Así que no, por ahora al exterior no. Sí, pero Perú debe estar ahí en la lista, debes de venir, para conocerte, personalmente, porque muchas, muchas peruanas tienes en tus seguidoras, te hablan muchas peruanas. Sí, 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 la mayoría de mis seguidoras, por lo menos en la página y eso, Perú es una de las más, de las más altas, sí. Sí, en una pequeña encuesta que dice, estabas tú. Y me di cuenta que bastante Perú, o sea, no, no solamente era mío, sino muchas personas te, por algo será. Ya te sacaré alguna vez en otra entrevista, otros videos de tus seguidoras. Ah, mira. ¿Alguna anécdota que nos puedes contar, por ejemplo, de Bariloche? Bariloche. Yo tengo una. Y Bariloche fue la primera expo que participé, creo que la primera expo. Me pasaron cosas muy raras. Cuéntanos, cuéntanos. Pasaron cosas raras de Bariloche. Yo nunca, era la primera vez que yo viajé en avión, yo no, no sé, nunca había viajado en avión. Bueno, hice mi esfuerzo, junté mi plata, pagué, había ido con mi ex en ese entonces. Pagamos el pasaje, buscamos el hotel, bueno, teníamos la exposición, que no sé si eran tres o cuatro días. Bueno, vamos a conocer un lugar súper lindo, qué sé yo. Me había dicho a mí la chica de la agencia Cloud, tenés que estar una hora antes en el aeropuerto, una hora y media antes para hacer el check-in, qué sé yo. Claudia, rechacarera, Claudia nunca viajó en avión. Yo dije, ¿para qué voy a estar una hora y media antes si subo en 15 minutos al avión? Dije yo, ignorando. Bueno, ahora hemos llegado, no sé, no me puedo acordar ahora porque se ve que mi mente ya lo bloqueó. Menos de una hora antes, cuando ya estaban todas las valijas arriba, todo, nos quedamos sin vuelo. ¿Pero las cosas estaban en el avión ya? ¿Tus cosas? No estaban, no nos dejaron subir porque ya dice no, ya todos hicieron el ingreso, ya no, no. Y yo, pero ¿cómo? Si falta más de media hora para que salga el avión. No, no, no hubo forma, no, 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 no. Bueno, terminamos ahí yo llorando porque iba a perder el vuelo la primera vez que viajaba en avión y bueno, no entendía nada. Y bueno, ahí después estuvimos viendo cómo se podía hacer para volver. Era todo gasto doble otra vez para volver a sacar otra vez los pasajes. Y bueno, al final conseguimos que nos pasaran para otra hora y la diferencia que pagamos en ese momento fue mucho más chica de la que deberíamos haber pagado porque creo que nos consideraron un poco en ese momento. Pero bueno, y llegué justo para la expo, justo, o sea, justo para armar todo. Llegué, sí, pero transpirando la gota gorda porque, no, 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 fue un estrés impresionante. Pero bueno, después ya una vez que llegamos al lugar, Bariloche es un lugar hermoso. Esto habrá sido en invierno porque hubo uno de los, hacía mucho frío y uno de los días me acuerdo que pudimos ver nieve, así que está el paisaje súper hermoso, súper lindo. No, no, no. Bonito, bonito. Una hermosura, una hermosura, lo que es el sur de nuestro país, hermoso, hermoso. La verdad que... Yo algún otro recuerdo no tienes, de otra anécdota así, porque esta anécdota no lo olvida nadie de tu familia. No, si estábamos todos re preocupados, o sea, estaba todo tan bien organizado y no, no sé, no sé qué pasó. Es increíble que estando media hora antes no pudo, siempre podía hacer algo, ¿no? Pero no quisieron, ¿no? Porque estando ahí media hora que han estado, un poquito ilógico, ¿no? Porque si ya estuvieran por partir, entendible, pero teniendo una media hora y una persona no era mucho, ¿no? No creo que hayan recibido algo. Medio increíble, ¿no? Ya. Pero bueno, así es. No, no, bueno. Cosa. No era ese tu viaje. No era ese tu viaje, ¿no? ¿Cómo? No era ese tu viaje. Tu viaje era el siguiente. Sí, sí, supongo que sí, que mi viaje era el siguiente. Sí, 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 sí. Pero bueno, salió todo justo. Peor hubiera sido que hubiera perdido un día y hubiera perdido un día de exposición, porque ya había gente que estaba anotada para los talleres y todo, así que bueno, medianamente, medianamente pasó bien. Claro, lo lograste, lo lograste. Salgan con tiempo para la noche. Me llamo Miriam, tengo 60 años. Y hace 15 años que la conozco a Claudia. Miriam. Es una persona hermosa, luchadora, que siempre se empeña para salir adelante en su trabajo. Una excelente artesana. Tiene una mano mágica en su trabajo. Y excelente amiga lo amó. Miriam. Ay, Miriam, mi amor, Miriam, te quiero. Miriam es una de mis alumnas amigas más antiguas que tengo. Ah, caramba, es de las antiguas. Sí, 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 sí. Y antiguas y fieles. Así que, no, no, es un corazón de oro Miriam también. Es recíproco todo lo que ella me dijo también. La verdad que una súper mujer siempre me abrió las puertas de su casa, siempre súper predispuesta para las locuras que a mí se me ocurrían o las cosas de último momento. Me ha ayudado cuando tenía el negocio y, no, 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 excelente. O sea, ha trascendido, ha trascendido tu alumna, ¿no? A ser una grata amiga, ¿no? Sí, 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 sí. Es por la forma como... Y siempre, yo le digo siempre que por ahí que a veces las que me aguantan, ¿no? Las que me aguantan cuando me olvido las cosas, las que me aguantan cuando dejo para último momento, las que están ahí cuando yo estoy media, que ya cuando ya estoy sobrepasada y ya, o sea, por un momento lo puedo tolerar bien, pero después ya me agarré la chiripiolca, después ya cambio la cara y son pocas las personas que se pueden. No es que me enojo ni esté gritando por los cuantos eventos, pero ya como que me voy transformando, ¿viste? Y son pocos los que se los pueden aguantar. Algunos se van. Acá en mi casa se van. Acá desaparecen. Porque ya cuando arranco... Tiene carácter fuerte. No, mejor me voy, la dejo sola. Entonces me quedo sola, tranquila y no, no, te miento. Te pasa. Te pasa. Sí, sí, sí. Eres de carácter fuerte porque yo te vi media tímida. Y justo me dijiste que sí, antes eras, pero ahora me imagino yo por lo que estás haciendo, se te ha quitado un poquito la... Si fuera así, ¿no? Pero ahora me dices que también tienes carácter. Eres tímida, tienes carácter fuerte. ¿Cómo eres? ¿Cómo te autodefines en todo caso? ¿Cómo me autodefino? Ay, qué difícil. Sí, creo que sí, que no, no sé, no, no creo que tenga carácter fuerte. No creo mucho. Tengo por ahí cosas muy firmes porque soy muy terca. Me cuesta mucho salirme de las ideas que tengo. O sea, voy por metas, voy por objetivos y no paro. O sea, yo me tengo que dar la cabeza contra la pared. Así. A mí me gusta algo, lo voy a probar, lo voy a experimentar, no sé si vos me vas a decir esto, si vos me vas a decir... Yo voy a ir, voy a probar, dejame a mí que me dé la cabeza contra la pared, de última me la doy, vuelvo para atrás, me arreglo y voy por otra cosa. Pero, pero bueno, tengo bastante paciencia también, qué sé yo, creo que la testarudez es bastante, es lo que más me destaca, ¿no? Pero bueno, no sé qué más te puedo decir. Pero este, no sé si este taludez o es que tú quieres experimentar tus propias cosas. Tú quieres hacer tus cosas, si te caes, te quieres levantar, pero que no te corten. Ese es muy diferente, ¿no? ¿No te gusta? Sí, 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 sí. Si de equivoco quiero darme cuenta, no quiero que me lo digan. Sí, sí, sí. ¿No? Quiero darme cuenta por mis propios medios y bueno, eso también permite a uno que trabaje con, qué sé yo, con los fracasos, con las cosas que no funcionan. Y que uno también aprenda que no todo es como uno piensa, es todo un aprendizaje. ¿Pero crees que es fracaso o es experiencia? Y hay cosas que son fracasos, hay cosas que son fracasos, pero bueno, no me detengo mucho tiempo ahí y enseguida busco otra cosa para hacer. Creo que todo es bienvenido, tanto los fracasos como, no sé, como los éxitos, ponele. Todo es bienvenido, todo ayuda para bien. Lo importante, bueno, es salir. Es decir, bueno, no salió, bueno, probaré con otra cosa, haré otra cosa. Y siempre tener algo en visión, algo en mente, algo que nos haga mantener activas. Es decir, eres una persona que tienes tus ideas bien, bien definidas, bien, bien definidas, ¿no? Bien difícil que te cambien. Sí. ¿Tienes tu forma? Tú ya sabes, desde que criaste a tus hijos, cómo los crías, tú sabes, así es así, es en tu línea, ya la sabes. Tu camino ya lo has diseñado, ¿no? O me parece. Creo que tengo, hay cosas a las que yo quiero, ¿no? Yo quiero tal cosa. Voy por eso que quiero, sin atropellar a nadie tampoco. Pero bueno, por eso te decía que a veces uno fracasa, a veces no. Pero me gusta como tener esas cositas así ordenadas. O sea, siempre tengo algún sueño en la cabeza que está dando vuelta. Siempre hay algo que está escondidito por ahí, pero está ahí hasta que lo procese y hasta que vea cómo se llega a determinada forma. Pero sí, hay cosas que las tengo como ahí estructuradas y digo, bueno, esto me gustaría que sea así y si es posible vamos a por ello. Y si no, bueno, o se verá otra forma también, porque no todo tiene que ser de la forma que yo creo, sino por ahí hay otras formas y se puede obtener el mismo objetivo. Pero sí, creo que lo que más me motiva es tener sueños. Creo que eso es lo que más me gusta. O sea, tu techo está bien alto, tu techo no está encima. O sea, vas avanzando, pero tu techo sigue siendo alto. Y sí, siempre va a haber algo, voy a soñar una cosa, creo, la voy a concretar y después creo que va a haber otra que va a ser un poquito más alta. Sí, 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 con todo, con mi casa, con mi esposa, siempre, siempre ando queriendo hacer algo. A veces no sale, pero bueno, no importa el tiempo que tarde. Pero no te arrepientes de no haberlo intentado. No te arrepientes. Exactamente, exactamente, exactamente. De lo único que me arrepiento es de no haber hecho el secundario a tiempo. Después del resto de mi vida creo que no tengo más nada que arrepentirme. Todo va dejando su enseñanza en el camino. ¿Qué es para ti Claudia Quintana Muñequería? Para mí Claudia Quintana Muñequería es sueño y esfuerzo. Argentina. Sí. Argentina. Sueño y esfuerzo. Argentina. Ah, Argentina. Ay, Argentina. Un lugar hermoso que tiene muchas cosas por descubrir. Hablando de sueños, ¿cuál es tu sueño que aún no has cumplido? En cuanto a lo profesional, por ahí es, en algún momento de la vida, volver a tener un negocio, un local. ¿Y en lo personal? Porque me dijiste que era lo profesional. ¿Y en lo personal? Difícil lo personal. Yo creo que en esta época de mi vida, estar en paz y ser feliz, creo que ya es un montón. Es un montón. Y siguiendo con la secuencia que hemos tenido hace poco, ¿cuál es el fracaso que has tenido que más te ha impactado? Ay, me mataste. No sé si hay algo que pueda llamar fracaso o fracaso en sí. Yo también pienso que no has fracasado, solamente has experimentado. Porque hace poco hablabas y me parecía, no, no, no eres de las personas que fracasas. Hace poco hablaste de fracaso, por eso es que me llamó la atención, por eso te hice esa pregunta, que no la tenía. Pero no creo que hayas fracasado, solamente hayas experimentado. Y hayas acabado y he vuelto a hacer lo que tú practicas, ¿no? Hacer algo, no te salió y vuelves a intentarlo. Oye, ¿puede ser? Sí, porque lo vuelvo a intentar, claro. Entonces como que queda medio atrás, digo, bueno, aquella cosa no salió. Y digo, hoy te puedo decir, capaz que no sé, no sé si lo llamaría fracaso, pero no sé, en una época tuve taller y me hubiera gustado no haberlo cerrado. Pero bueno, se cerró justo en determinada, en determinado tiempo, que justo después vino la pandemia y digo que todo estaba preparado para ser así. Por ahí no fue un fracaso en sí, pero no era algo que yo hubiera querido hacer, sino que lo tuve que hacer forzosamente. En ese momento, bueno, Sofía era súper bebé. Yo empecé a tener a cargo a mi hermana también con discapacidad, con esquizofrenia. Así que fue un momento donde tuve que detener esa parte de lo profesional, llamamos leer, por lo personal. Entonces tuve que detener eso en el momento. Después justo me agarró pandemia, así que es como que vino justo. Preciso. Preciso. Pero bueno, después no creo que... No, no creo que haya sido fracaso. No tienes el carácter para fracasar. No se te ve. ¿Qué país o ciudad de Argentina te gustaría conocer? De Argentina. Bueno, creo que pasa que los lugares donde fui eran muy lindos. Jujuy, recontra, lindo. Salta, re linda. Neuquén también. Pero... Has recorrido bastante, ¿no? Bastantes sitios lindos de tu país. Creo que por ahí me gustaría, no sé, haber conocido, no sé, Mendoza, que dicen que es muy lindo. Fui de chiquita, pero no recorrí nada, no recuerdo casi nada. O sea, qué sé yo, Mendoza, San Luis, San Juan, creo que son lugares que quedan todavía para... Todavía hay para conocer, ¿no? También. Sí, 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 y creo que hay muchos paisajes, muchas, muchas cosas lindas por ver. ¿Y de algún país, no? ¿No tienes prioridad? ¿O quieres todos conocer todos? Y a mí me gustaría, como prioridad, como lo primero, Brasil. Brasil. Siempre le cuento por ahí a las chicas, a algunas alumnas, que me encantaría ir en algún momento, tengo ese sueño de ir a la mega artesanal, ¿no? La mega artesanal que es el super evento de las artesanas. Y además, siempre tú ves, ese queda pendiente, esa queda ahí en el sistema. Ahí está, ahí está, ahí está definido, ya se cumplirá. En una o dos palabras, cuando te las mencioné me dirás, ¿qué te viene a la mente, ya? Valeria, Aldana, Fernando, Luciana, Sofía, ¿qué te viene a la mente? Amor. ¿Qué es lo que más aprecias de las personas? La honestidad y la lealtad, creo. ¿Verdad, no? Eso es lo que, sí. ¿Tú crees que cada día es una continuidad o cada día es un nuevo día? Yo creo que cada día es un nuevo día. Es un nuevo día. Y en ese nuevo día uno resuelve si le da continuidad o no. Buena, muy buena. ¿Qué te conmueve? ¿Qué me conmueve? Me conmueve, creo que básicamente, no sé, el amor en sí, el amor en sí en todas sus formas. Sea que te lo demuestren o que uno lo pueda demostrar o que uno experimente el amor en todas las áreas de la vida, o con personas que necesiten, creo que eso es como el ser humano puede expresar el amor también, que eso es súper conmovedor también. Lo que escuchaste de tus hijos, ¿te conmovió? Sí. Mira, no hemos hablado de esa persona, pero en unas cuantas palabras, y si quieres un poco más, en dos palabras, doña Inés. Doña Inés, mi abuela. Mi abuela, por favor, háblame un poquito más de ella. Mi abuela. Bueno, mi abuela fue una persona, bueno, súper importante, porque a partir de que mi mamá empezó a enfermar, fue ella la que estuvo conmigo, la que me crió varios años, la que me dio de comer, me dio techo, todo. La abuela era, la abuela era media dura, la abuela no era muy cariñosa, pero ella demostraba su amor a través de los actos. Para ella y para sus nietos, hacerle, no sé, por ejemplo, que yo fuera y me hiciera un súper pan casero, o me llenara la mesa de comidas diferentes para que coma, eso era un acto de, yo creo que era la forma de que ella decía, yo te quiero, yo te aprecio. Pero bueno, la abuela tuvo una historia bastante complicada de vida también, y yo transité la historia complicada de la abuela. Pero bueno, estuvo, estuvo con sus pequeños o grandes cosas. Bueno, ella es la que me sentó en la máquina de coser, por ejemplo. No sé cómo, un día apareció una máquina en la casa y me dijo, bueno, nena, sentate y coserle el pantalón a tu tío. Así que me dijo, hace así, hace así, qué sé yo, y bueno, ahí fue la primera vez que me senté en una máquina y pude experimentar lo que era la costura máquina, ¿no? Pero bueno, tengo, tengo lindos, me quedo con los buenos recuerdos, digamos, ¿no? Con lo más lindo que es. Pero acabas de decir algo. El estado que es, el estado. Ahora que eres mamá, estás, bueno, hace mucho tiempo, pero por explicarme, ¿no? Ahora que eres mamá, entiendes que tu abuela sí te quiso. En su dureza, había cosas que te estaban dando y te quiso. Pero solamente lo puedes entender cuando eres madre. Porque en ese momento no lo entiendes, ¿no? Claro, claro. Cuando agarras a tus hijos y de repente te pones seria y les dices eso así, no sé si te ha venido a la mente, mi abuela será así. Y entonces comienzas a entender que sí te quiso y te quiso de repente mucho más de lo que en ese momento pensabas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es así. Es así. Por eso te dije, mi abuela era media dura, era súper seca. No, no, nunca te decían, ni te daban ni un abrazo, ni un te quiero, ni nada. Pero ella expresaba su amor de otras formas. Y yo no había nada que yo le pidiera que ella me diga, no, nena. Solo que era dura. O no, nena, bajá de acá. No, no, ella estaba con él. Y yo quería ir a la librería y me quería comprar, no sé, la cajita de fibulones que a mí me encantaba. Ella me decía así, andar kiosco. Ella me decía, ¿querés el yogur? Y ella me decía, sí, toma, te lo compro. Y lo mismo fue repitiendo después con sus nietos, ¿no? Ah, también con sus nietos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo al ser la mayor, supongo que bueno, todo lo... Porque la primera es la que agarra todo, ¿no? Y al final los últimos, creo que lo que te pasa con Sofi, ¿no? Que allá te agarran ya. Así es. Sí, 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 sí. Pero bueno, tuvo una vida súper difícil la abuela, así que no puedo pretender que hizo lo que pudo, con las herramientas que tuvo. ¿La vida te ha sido dura? ¿Te ha sido difícil? Y la has sabido de repente torear, por decirte una expresión. Te ha sido dura, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha sentido en esta entrevista? Bien. Súper cómoda. Relajada. Creo que estuvo lindo. Exploraste áreas que hace rato que no entraba. Pero no te ha incomodado. No, no, no. No, 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 no. Si no me lo hubieras dicho, ¿no? Acá, sí, 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 te digo y te freno así de al toque. No, no, pero es algo que por lo menos mis hijos siempre saben es que, por lo menos con las personas de confianza, hablo hasta por los codos y hablo de todo. No, no, no me, ya a esta altura de la vida no me, no me quiero guardar nada. No, eso es verdad, ¿no? Y empezar a ser uno misma, ¿no? Sí. Tal cual, ¿no? Y ya lo que tenías que enseñar, lo que tenías que demostrar, ya lo hiciste, ¿no? Ahora te toca a ti ser tal cual, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que uno sigue, ojo, como mamá uno sigue demostrando, porque esto no es solo hablar, ¿eh? O sea, como mamá es, es bueno, es, yo creo que también enseñamos no hablando, ¿eh? Sino que el hijo te observa, el hijo te mira, el hijo aprende de vos, aprende de cómo vos te manejás en ciertas circunstancias. Creo que eso también es un súper ejemplo. Y las cosas que hablamos y las cosas que no hablamos también. Ellos miran y observan, y de ahí ven, sí, a ver cómo lo aplican. Y bueno, así lo hizo mamá, o así lo hizo papá. Yo voy por como ellos te enseñaron. Bueno, yo en mi caso no pude tener tampoco mucha oportunidad de eso, pero lo tuve que trabajar con los míos. Tuve esa oportunidad para trabajarlo con mis hijos. ¿Qué te parece este formato? Lindo, me gusta. Muy bueno. ¿Y cuál es el halago que más te ha gustado, o que has recibido? En cuanto a, por ahí al trabajo, ¿eh? Trabajo, mamá, tía, hermana, amiga, enamorado, esposo. Pero el que te haya gustado, algo que te haya gustado de pronto y nunca lo has olvidado. O lo recuerdas así a lo lejos, o te lo estoy, estoy haciendo que lo recuerdes. Y estás haciendo que trate de recordarlo. No, yo creo que lo que más me, no sé, sí, sería un halago, sí. Lo que creo que lo que más me gustó y me afirmó en cuanto al trabajo también que estoy haciendo es que he tenido alumnas que me han dicho yo con esto que hago, puedo ayudar, no sé, con cosas personales o con temas de, qué sé yo, de enfermedades de hijos también, y que es una fuente de ingresos para ella y uno, y ellas dan las gracias, ¿no? Porque dicen, bueno, yo con este producto que usted hace, profe, yo puedo ayudar a mi hijo que tiene tal problema o a mi esposo que tiene tal problema. Creo que esa es una de las cosas que decir, bueno, guau, además de hacer un muñeco, estoy ayudando a la otra persona a que pueda vender, a que pueda tener ingresos desde sus manos, desde sus manos, desde su casa, desde su tiempo, ayudándola a desarrollar sus habilidades manuales, donde uno hace su terapia. Eso está lindo porque sabe que uno deja como una semillita ahí. Me gusta saber que la otra persona así indirectamente pueda tener provecho de eso que enseño, de eso que dejo, no sé. Hay bastante trascendencia en eso, ¿no? Trasciendes, ¿no? Trasciendes de unas clases, ¿no? O sea, va más allá de lo que tú piensas y de repente mucho más todavía, ¿no? El saber que enseñas y, bueno, aunque te paguen, pero va más allá, ¿no? Va más allá porque estás cubriendo cosas que ni siquiera sabías, ¿no? Y de pronto lo sabes y dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Como que te quiere dar más. Como me ha pasado a mí, como me ha pasado a mí cuando los primeros años que arranqué a estudiar y a vender. O sea, nadie sabe desde la primera profesora que tuve de muñequería todo lo que dejó en mí para que yo después, o sea, qué más agradecida con todas las profes que tuve, de las que me enseñaron cosas, de las que me hicieron lo que soy hoy. Y fui súper feliz el día que tuve mi primera platita, el día que me dijeron traerme un muñeco para ver si te lo puedo comprar. Y el significado que tuvo para mí como mujer de tener mi independencia económica también. Porque yo estaba, en ese momento estaba sola con cuatro chicos en casa, no, yo no trabajé de adolescente porque mi abuela nunca me hizo faltar nada. Y no tenía otra cosa que hacer, no iba a dejar a mis cuatro hijos solitos para, está bien, podría haberlo hecho, pero gracias a Dios en ese momento tenía un esposo que se encargaba de eso, así que no me hacía falta. Pero pude tener mis herramientas de trabajo en mi casa sin necesidad de dejar a mis hijos. Creo que eso es. Aparte que cuando te sucede eso, que tú lo tomas como un halago y creo que lo es bastante, ¿no? Cuando sientes eso, te recuerdas y entiendes lo que están sintiendo ellas, ¿no? Porque tú lo has sentido, ¿no? ¿No? Sí, sí. Le entiendes perfectamente lo que están hablando ellas, ¿no? Sí, sí, y me lo acuerdo tal cual. Porque te digo, esa primera sensación, yo le decía, a veces en los vivos les cuento a las chicas, a veces les vuelvo a repetir otra vez la historia, de cómo compraba retazos de tela, de todo lo que me había costado comprar un simple acrílico así chiquitito, de todo lo que tuve que hacer para juntar esa plata, que compraba telas de feria, que no servían para nada las telas que yo compraba, pero para mí era una felicidad súper enorme, y venir con mi primera plata de mi primer muñeco, tenerla guardadita ahí, y de repente decir, ay, pero falta para apagar la luz, qué sé yo, y decir, ay, pero yo tengo, yo tengo. Entonces, bueno, y uno así empieza, ¿viste? Entonces uno empieza a colaborar con la casa, te empezás a dar los gustos para vos, para no ser una carga también para el otro. Sí, bueno, ¿qué mejor que una mujer pueda ser independiente con el uso de sus manos? Mira, no quiero dejar la última pregunta, porque se me vienen más preguntas, pero no lo puedo hacer por el tiempo, pero algo que te iba a preguntar, algo concreto, no sé si me puedes contestar, la broma que hiciste en la última publicación que hiciste en tu página, explícanos por qué lo hiciste. Primero me llamó la atención a mí, porque digo, esto es para chupas, y las mujeres somos muy chusmas, las mujeres somos muy chusmas, y yo las conozco. Todas quieren saber. Expliquémosles a algunas personas que no saben lo que es chusma, como lo ven en otros países. Qué curiosas, que quieren saber qué pasó, qué escribió eso. Yo lo vi en otra chica, la reloj copié y lo pegué, y claro, cuando yo lo abrí todo, y vi que en realidad ya vi muchas publicaciones así, de este estilo. Y yo dije, claro, vos decís, bueno, sí, uno tiene muchos seguidores, qué sé yo, muchas chicas, y dice, bueno, esto es garantizado de que me van a leer. Entonces, abajo de todo, para la que lee todo, va a entender el mensaje que puse. Bueno, qué curiosas, qué chumas que son, vinieron a ver qué decía la profe. Buen marketing, ¿no? Entonces, claro, está buena la dinámica. Me han preguntado por varias aulas, me ha funcionado. Así que, no, y nos reímos. Si no nos reímos de, inclusive, hasta de nuestras desgracias, no somos nada. Sí, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Lo mejor que podemos hacer, no deprimirnos, ¿no? Sino reírnos de todo. No, no, hay que reírse, y hay que reírse de una misma también, de las cosas que, cuando una se empieza a conocer, y conoce sus defectos, conoce sus virtudes, uno las puede asumir, y puede reírse de eso. Pero, a mí me gusta. Ahora, si al otro le gusta, si no le gusta, bueno, problema del otro. Pero, a mí me gusta. Es decir, bueno, mira, esta chica me lee y se ríe. Está bueno. Un ratito de una sopita. Sí, todos se rieron. Todos se rieron. Pero llamaron la atención al principio. ¿Qué le pasó, no? Claro. ¿Qué le pasó a la profe? Dijeron, no, si yo nunca voy a hablar así, no. No me voy a dirigir jamás así a... Para hablar así a nadie. En tu página he visto que muchas reflexiones colocas. Ojalá que la que te voy a leer ahora, no la hayas tenido ya antes, porque te he visto que bastantes reflexiones pones, ¿no? Y son lindas. Hay una que la tengo ahí, que me encantó hace poco. Le damos una, ¿ya? Dale. No necesitas, se llama. No necesitas que te quieran. Quierete. No necesitas que te valoren. Valórate. No necesitas que te perdonen. Perdónate. No necesitas ser aceptado. Acéptate. No necesitas comprensión. Compréndete. No necesitas que te conozcan. Conócete. No necesitas a nadie que te haga feliz. Necesitas saber que ya tienes todo para ser feliz. La gracia, la magia está en saber valorar todo cuanto hay en tu vida, en saber quién eres tú. Y tú, Claudia, eres una linda, una linda señora. Un abrazo. Te agradezco mucho tu paciencia, tu alegría, tu sinceridad. Lo que eres. Muchas gracias. Gracias a mi Aldi, que fue mi cómplice, ¿no? Y que me permitiste conocerla. Por ella, te conocí. A través de ella, te conocí. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted también por permitir abrir un poquito el corazón desde otro lado. Me alegra. Me alegra que así haya sido. Y de eso se trataba. Muchas gracias. Un beso grande. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.